Asegura que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles tiene dos grandes virtudes para la Ciudad de México. ¿Cuáles son? Aquí la vemos y la escuchamos. El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles tiene dos grandes virtudes, tiene varias, pero entre otras para la ciudad dos. La primera es que si se hubiera hecho el aeropuerto en Texcoco, además de todos los problemas ambientales y de inundaciones de la zona, hubiera tenido que cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez, porque no podían operar los dos aeropuertos al mismo tiempo. Y ahí se planeaba hacer una especie de Santa Fe, un gran desarrollo inmobiliario, con diversos problemas que esto hubiera generado a la ciudad. Entonces, la gran ventaja es que pueden seguir operando los dos aeropuertos y se hace el rescate de toda la zona del lago de Texcoco para beneficio ambiental. Estamos hablando de miles de hectáreas que se recuperan en esta zona y que además ayudan para evitar inundaciones, además de toda la parte recreativa y ambiental del parque ecológico del lago de Texcoco que está haciendo el Gobierno de México. La segunda es que el aeropuerto Benito Juárez es un aeropuerto que, inclusive ahora donde ya prácticamente ha recuperado sus niveles prepandemia, tiene un nivel de saturación muy grande. Por eso justamente era la necesidad de ampliar en la zona centro un nuevo aeropuerto. Y en este caso, no solamente es un sistema aeroportuario entre el Benito Juárez y Santa Lucía, sino también el aeropuerto de Toluca, que está planteado su reactivación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por supuesto no depende del Gobierno de la ciudad, depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ahora con la Secretaría de la Defensa Nacional que va a operar el aeropuerto Felipe Ángeles, pues tiene que haber una modulación de los distintos vuelos que lleguen a la ciudad, al Felipe Ángeles y al Aeropuerto Internacional de Toluca. Entonces se va a ir, obviamente no es de la noche a la mañana, es algo que va a irse procesando, pero es muy bueno para la ciudad. Disminuye la saturación y al mismo tiempo se mantiene el aeropuerto, que representa un beneficio económico muy importante para la ciudad. ¿Y cuáles serían sus preguntas? Bueno, pues ahí están los dos beneficios, las dos grandes virtudes para la Ciudad de México del aeropuerto Felipe Ángeles. Dice Claudia Sheinbaum, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y cuáles serían sus preguntas.